qué tal amigos en esta ocasión les voy a presentar un vuelo que tuve en una universidad y volví a cometer un error que ya me había pasado con otro drone que es el parro 2 ese drone se me desconectó en un vuelo y se fue inmediatamente al punto donde donde inicié pero ese punto fue arriba de un tejabán y tuve muchos problemas de contratar una grúa para para poder bajar el drone entonces de las experiencias que tuve con ese drone fue donde aprender a iniciar el vuelo el cedro no tiene mucha distancia a pesar de que el mando es especial y se regresó en la parte de de un tejabán que es parecido al que sale en este vídeo ahí en ese mes que se alcanza a ver ahí fue donde se él se regresó porque de ahí partí también con ese drone yo no podía yo meterme debajo de lo que es un tejabán él no quiso entrar nunca entonces batallé muchísimo con eso ahora tengo él el mini 3 y tuve un problema en este evento cuando lo metí al tejabán por mi inexperiencia pues pasa pasa para ir aprendiendo cómo hacer los vuelos me pasó que qué se volvió loco yo yo pienso que fue por el aire no creo que sea el perder señal el drone de verdad me ha gustado muchísimo y pues que hubiese no es un accidente no pero si estuve a punto de chocarlo aquí estamos viendo lo que ha sido obregón y eso es un vuelo ya a las afueras de la ciudad por aquí se puede ver en ese espacio el estadio de los yaquis no había juego esta es la universidad donde fui y yo no he hecho vuelos por el mío que tengo solamente ese tipo de vuelos alzarlo a dar una vuelta y pasearlo poquito pero no me atrevo a las grandes distancias entonces poco a poco voy a ir aprendiendo a hacer este tipo de vuelos pues les dejo lo que es esta este esta imagen era yo soy dj en lo que hice fue grabar un poco al al dj que le rente la producción también hacemos eso y en este espacio es donde ya lo empiezo yo a meter al al tejabán aquí ya lo estoy tratando de de centrar es poco lo que tengo tengo una semana con el con el drone con este drone me fallan muchas cosas como él se me apagan las luces pero es yo creo que es una cosa de programación de botones porque cuando el aplastó en grabar el vídeo siempre que se apagan las luces entonces pues apenas lo estoy conociendo no para pero va me ha gustado muchísimo y ahí voy poco a poco les dejo está esto que me pasó la verdad pues lo puedo contar y es divertido no pero pues no no está bien o sea no no se debe a lo que yo he visto muchos vídeos pues no se debe volar el drone entre la gente arriba de la gente consejos que te dan los que los que saben y yo 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 lo hice pero iba muy bien todo yo pienso que fue eso que les digo que el mismo aire de de las hélices hizo que se volviera loco a lo mejor alguien sabe un poco más porque yo no creo que perdiera señal en ese espacio y iba muy bien como hasta la mitad y de repente empieza empiezo a perder el control de hecho pierdo el control y luego lo recupero aquí es donde inicio a una distancia considerable el problema yo creo que fue cuando yo subí un poquito más el drone ya ya dentro del tejabán hasta aquí todo va perfecto perfecto ahí están viendo la pantalla la iluminación en un grupo de estudiantes maestros los tacos y todo el rollo no pero aquí aquí es donde ya empieza el problema hasta ahí muy bien aquí es donde empieza a volverse loco y yo pienso que es cuando lo subo un poquito ahí ahí lo tengo normal ahí lo subo y ahí se empieza a volverlo y yo pienso que es eso que es un mismo aire y ahí pierdo miren y fíjense por donde paso cerca de ese y ahí en lugar de aterrizarlo me vuelvo a meter y ahí ya lo vuelvo a estabilizar entonces son son errores que que uno va cometiendo ahí lo saco porque pues lógico me da miedo no tengo esa experiencia ahí me veo esa experiencia para volar un drone todavía y ahí voy poco a poco si si me da todavía un poco de miedo pero ahí vamos ahí vamos aprendiendo mis tomas no son espectaculares simplemente son tomas para para generar contenido para mis videos de mis eventos pero aquí se puede ver como como voy progresando no este es un dj mi dj y el 3 debería haber comprado el 3 pro pero no me imaginé que pues aquí entra en muchísimas cosas más y es